Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Encomedia, señor Pina. Esa es nueva, nunca había empujado aquí. Todo el mundo aplaude, todo el mundo hace, pero nunca había hecho esto. Pero hay que romper la forma, ¿sabes? Por eso trajimos a un invitado que rompe todo lo establecido. Con tal de que no rompa la mesa hasta todo. Ya va con todo. Sí, imagino. Pero primero presento a Jack Deliver. Entonces, ¿qué, mi hermanito? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado la semana? Con calor. Con calor y espinillas que me salen por doquier. No sé, estoy entrando otra vez en la pubertad. En la pubertad. No, 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 de verdad. Muy feliz de estar aquí una semana más. Y hoy, ma, un tema que yo tenía muchas ganas de hablar sobre este tema. Y, ma, encontramos la persona perfecta para hablar sobre este tema. Exactamente. A mí me fascina la política y la economía. Y qué mejor de una persona que yo sigo en redes de él y que me instruye y ya sé muchas cosas gracias a don Daniel Suchar. Bueno, primero, muchas gracias. Y qué dicha que no se ha roto la mesa. Por lo menos ya sé que voy a durar la próxima hora. Muchísimas gracias por la invitación, ma. Espero, ¿no? No, muchas gracias por la invitación, chicos. Y la verdad que, bueno, déle con todo, ma. Déle, déle, déle. Qué buena actitud. Vamos, vamos, ma. Es que al principio yo le advertí a Daniel que nosotros íbamos a preguntar a partir de la ignorancia. Y él dijo, no importa. Sea lo más tonto que usted quiera, que aquí lo ponemos. Hay educación para todos. A ver, aquí usted pregunte. Si yo me hice la respuesta de la dirección. Si no lo invento. A ver qué invento. A ver qué hago aquí. Y hoy no he traído los papelitos. No, no. No tengo forro. Para que vean que sí es él, efectivamente. Daniel, bueno, obviamente este tema de la economía es un tema, pues, muy trending y siempre lo será, sobre todo ahora, ¿verdad? En este proceso de pandemia, pospandemia, que ya viene la vacuna y todo lo demás, pero la gente sigue asustadísima de lo que es la economía de Costa Rica. O sea, ¿qué va a pasar? Hay gente desempleada, hay gente que los emprendimientos también se le fueron al carajo. ¿Cuál es el panorama frente a lo que podemos llamar esta crisis económica? Mira, la pregunta y ve que no es tan tonta. O sea, es una pregunta que la gente dice, no, es que esa pregunta no es tonta. Es una cosa que todo el mundo está preocupado, todo el mundo se preocupa, porque todo el mundo quiere saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, si la liga va a volver a 31, si la... No, eso es un hecho, eso es un hecho. Son cosas que la gente quiere saber y tiene la ansiedad de saber. Entonces voy con la primera palabra, ansiedad. Y eso es lo que a veces nos mata, quiero saber si esto va a pasar, si esto no va a pasar. Si bien es cierto, el año pasado fue un año complicadísimo, un año en el cual va a quedar para el olvido, para mucha gente. Yo no lo tengo en el olvido, al contrario, yo veo el año 2020 como un año que tuve que innovar, tuve que crear, tuve que hacer cosas diferentes, tuve que aprender a utilizar más redes sociales, tuve que hacer muchísimas cosas. También asesoré a varia gente en temas de pymes para que se fuera transformando. Aunque no me lo creas, hay mucha gente que empezó a usar WhatsApp, hay mucha gente que empezó a usar Zoom para los negocios. Bueno, todo eso fueron aprendizajes, ahora la inercia dice, con lo que aprendió, ahora hay que entrar al 2021 mucho mejor. Ya pasamos el mes de enero, ya no puede retroceder, pero lo que está claro es que hay un efecto rebote en toda la economía mundial y en Costa Rica también va a haber un efecto rebote. Eso quiere decir, ya están quitando las restricciones, ve que ya ahora hasta las 10 de la noche podemos estar, sábado y domingo. Todavía andan con la tontera esta del impar y par, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Pero lo que está claro es que la gente ya está como más, ya empezó a decir, mira, ya sé que esto es lo que hay que hacer. Hay que ponerse la máscara, hay que ir a dar el alcohol por acá. O sea, ya la gente ya está empezando a vivir de nuevo. Ese empezar a vivir de nuevo es lo que se llama darle movimiento a la rueda. Una rueda que a uno le encantaría que se moviera lo más rápido posible. Porque sí, siguen habiendo 500 mil personas, compañeros, amigos de nosotros que no tienen trabajo. Hay otras 500 mil personas que no están llegando con el salario completo, que eso se llama el subempleo, para ir poniéndole algunas terminologías. Y eso no se lo salta a nadie y hay que ayudar. Por eso que mucha gente, muchos de nosotros, ustedes, mi persona, cada vez que vemos un puesto de trabajo, compartámoslo en nuestras redes sociales. No importa la que tengas, comparte porque un puesto de trabajo que se llene es una familia o un muchacho o una pareja o alguien que va a agarrar ingresos, los tiene y va a poder gastar. ¿Qué se vislumbra para este año? Se va a vislumbrar un año mucho mejor, se vislumbra un año que van a tener efectos rebote, que la gente va a estar abriendo, que la gente está invirtiendo, etc. Ahora, ya no es lo mismo lo que antes vendíamos en el 2017, 2015, 2010, a lo que hoy se necesita. Posiblemente los recipientes de alcohol se sigan vendiendo. Cuando hace dos años tú, el único alcohol que compro es que me bebo. ¿Me entiendes? Pero entonces ahora te vas migrando para eso. Hoy hay alternativas que tú dices, mira, necesito tener los teléfonos celulares, valga la cuña para todos los que venden eso. Y los teléfonos celulares es tu herramienta para todo, entonces lo tienes chineado. Entonces le compras los gadgets, le compras esto. Entonces por ahí se está moviendo el consumo. Esto es un llamado de atención para todos los que nos están viendo, de que si usted va a invertir en algo, si usted es una pyme pequeña, mediana, grande, invierte en algo que se venda. O sea, no vaya a invertir en lo que, ah, es que en el 2010 yo vendía esto. Papito, eso ya pasó. Ahora hay que entrar con otra mentalidad de qué se puede hacer. Y hay que darle tiempo al tiempo. Porque no, esto es como una planta que usted pone la semilla y al día siguiente, poco a poco va creciendo el tronco, poco a poco se van a ir creando los empleos, poco a poco la gente va a ganar más confianza. Mira que en este diciembre y enero la gente fue a las playas. Ahora hay que seguir viendo si van a seguir yendo en febrero, en marzo, en abril, porque hay que ser, o sea, porque la rueda tiene que dar vuelta. Sí, hay un grado de ansiedad, que eso que vos decías es muy importante, es un grado enorme de ansiedad. Pero, bueno, yo no sé ustedes, pero ya yo me cansé de ver noticias. O sea, ya eso a mí me deprime porque obviamente yo no sé si es una cuestión a nivel de los medios o qué, pero solo se muestran muchas cosas muy negativas, o sea, panoramas como muy poco optimistas sobre lo que es la economía. Entonces, por eso, oír a una persona que tiene mucha sapiencia en este aspecto, como vos, es como una lucecita de esperanza, digamos, de que la cosa no está tan fatal como se ve. A ver, mira, si tú escuchas todos los días cosas malas, te va a ir mal. O sea, eso es algo de que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, en este caso dime qué lees y te diré qué opinas. O sea, si tú estás todo el día, todo el santo día, leyendo las cosas malas, bombardeado con memes, vas a ser un amargado todo el día. O sea, yo te digo una cosa. Personalmente, o sea, mi profesión me da a que tengo que monitorear las noticias, tengo que leérmelas, pero llega un punto en que yo agarro y apago el celular y ya. Así de sencillo. Daniel, pero a veces sales contento en las fotos de Instagram. Cuando sé qué. Dices, sí, papito, ¿qué te pasa? Viva la vida. O sea, salga a correr, salga a tomarse algo. O sea, yo sé que hay un tema que está complicado, pero si usted no vive del tema, no esté todos los días pendiente de eso. O sea, Daniel está pendiente de los temas de economía y finanza porque es mi negocio. O sea, porque yo tengo que dar charlas, porque tengo que venir a los medios, etc. Pero yo no, o sea, si yo no tuviese que vivir de esto. Mira, el año pasado todo el mundo, gente que yo, yo le decía, ¿acaso tú eres médico? Y todo el mundo, es que la cepa, y es que la vaina, y es que la otra cosa, y es que el ADN. Yo, mira, ¿acaso tú eres médico para saber eso? No, es que tú no sabes que la cura no va a venir, que los pollos, que los caballos. Que nos vamos a monitorear el chip. El chip, el 5G, madre. Y yo decía, está bien, meteste a estudiar medicina, pero aquí, ¿cuántos médicos no hubo el año pasado? Aquí había médicos en cada esquina. Yo decía, si usted no se dedica a eso, cálmese. Por eso es que cuando uno está detrás de una noticia, y se dedica a eso, está bien, usted va a vivir de eso, entonces hace el análisis de la noticia. Pero si usted no se dedica a eso, pero está todo el día esperando a, déjame ver qué dice este para basurear al otro, basurea al otro, basurea al otro, te estás llenando la cabeza de caca. Porque esa es la verdad. Porque todos los días la gente anda y eso. Y hay una cosa muy importante. Costa Rica está dividida en dos. Una que va de lunes a viernes, otra de sábado y domingo. O sea, de lunes a viernes todo el mundo anda basureando y haciendo y atacando. Y de repente, el fin de semana, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, todo el mundo tuanis, todo el mundo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú también tienes que saber de que tu cabeza es como un banco. Lo que deposites es lo que vas a tener. Así de sencillo. Entonces, si tú sigues depositando en tu cuenta bancaria llamado Cerebro, pura basura y basura y basura y basura, lamentablemente te vas a convertir en una persona antagonista, vas a estar antipático todo el día. ¿Cuántas veces no hemos visto gente irritada todo el día? Y yo les he dicho a mucha gente, yo tengo una empresa pequeña y le vendo a, obviamente, a mis clientes. Y yo tengo clientes que todo el santo día están pendientes de la economía. Yo, ¿sabes lo que quería yo? Yo estaría pendiente de tu cliente, de tu consumidor. ¿Qué es lo que necesitas? Si necesita alcohol o necesitas una llave de mayo o no sé. O sea, tranquilo. O sea, cálmese. Vea su negocio tranquilamente. Vea su consumidor tranquilamente. Vaya a su trabajo. A los que tienen su puesto laboral, vaya a su trabajo y haga su trabajo como debe ser. O sea, véalo con ganas. Trate de superar. Si quiere estudiar un idioma, que ahora mucha gente lo está haciendo mediante algunas mediciones. Daniel, perdón que te interrumpe. ¿Puedes subir un toquecito el micrófono? Tranquilo, porque aquí entra tantas cosas. Tranquilo aquí. Eso mismo. Aquí lo hacemos. Si no, no te escuchas, entonces. No, vuelvo a repetir todo desde el principio. Porque bienvenido a lo que es el comer. No, no, lo que sí está claro. Lo que sí está claro es que dependiendo de cómo tú veas el día, vas a tratar a la gente. Y la gente te va a tratar a ti. Entonces, yo sé que hay un tema ahorita que sí con el fondo, que si la economía no está muy bien. Y aquí podemos echarle todo el pleito a que si la asamblea, que si el PAC, que si es culpa del PAC, que si es culpa de Fabricio, que si es culpa del... ¿Y qué tiene que ver eso con que si la Liga es campeón o no? ¿Qué tiene que ver eso con que a Cristian Bolaño le dio COVID? ¿Qué tiene que ver? O sea, viva tranquilo. O sea, lo que pasa es que a veces le abrimos la puerta a una cosa que no entendemos, nos amargamos y lo peor es que irradiamos a los que nos acompañan. Claro, claro. A los amigos, a los compadres, a las parejas, a los hijos, a los adultos. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar a todos es, más calmes, o sea, bajemos un poco la ansiedad. Sí, hay un problema, sí, hay un tema en la economía, pero hay que bajar la ansiedad. O sea, hay que bajarle dos rayitas a todo esto. Y ya después de ahí, ahora sí, ¿qué tiene el problema? Ah, que tengo un problema con una deuda. Bueno, entonces vamos a arreglar el problema de la deuda. Ah, que hay un problema con una tarjeta de crédito. Bueno, vamos a arreglar el problema de la tarjeta de crédito, pero no tiene nada que ver que tú hayas pasado la tarjeta de crédito como la Z del Zorro en diciembre y que la economía del país esté mal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ese es el problema, que mucha gente, yo creo que termina asociando este tipo de cosas. Una cosa que escuché y que me llamó muchísimo la atención, bueno, son dos cosas, es incierto. Primero, que la gente dice, no, no, es que nuestra economía es muy frágil. Entonces la gente, yo no sé qué parámetros toman, digamos, como para poder llegar y decir, no, no, es que nuestra economía es muy frágil. Y otra cosa es que hice como una pequeña encuesta previo a este podcast, de qué les interesaría saber a la gente, digamos, respecto a temas de economía. Y nadie supo qué preguntar. O no soy nadie influencer, ¿verdad? Del tono no soy nadie influencer. O la gente no sabe qué preguntar. Porque tenía 500 y resto de views en la cuestión, pero es donde uno dice, o no les interesa el tema, o no saben qué preguntar, o piensan que nuestra economía es frágil. Y de ahí viene también un gran desconocimiento, que es una bola de nieve y dan cosas como estas. Es que el tema es así. La economía es una ciencia social, aquí voy como profesor. La economía es una ciencia social que está dividida en macro y en microeconomía. Entonces, ¿qué pasa? Que la macroeconomía es todo el problema que tenemos. Es el déficit fiscal, no sé qué, es macro. Pero la micro, que es la de las empresas y la de nosotros, es un tema que solo nosotros vamos a poder hacer. O sea, si usted da, yo doy muchas charlas de macro y de microeconomía. Entonces, vámonos para la micro. ¿Qué hay que hacer en la cuesta de enero? Bueno, sí, hay que agarrar los gastos, hay que hacer esto, hay que ponerlo en un papel y un lápiz. Pucha, es que en diciembre me gasté y me bebí hasta el agua del florero. Bueno, hermano, ahorita vas a tener que tratar de ver cómo solventas todo eso y bueno, y hay que hacerlo así. Pero eso que te bebiste o que te comiste o que gastaste, no tiene nada que ver con la macro. O sea, no tiene nada que ver con que si en Zapote o en Cuesta Moras al otro le quitaron un celular o le van a poner la UPA. Eso no tiene nada que ver contigo. Claro. O sea, la decisión es tuya. Tú tomaste la decisión de gastar. Tú tomaste la decisión de agarrar la tarjeta. O sea, tú tomaste la decisión. Entonces, vamos a ayudarte. No consigo empleo. Ok, es verdad. ¿Cómo se hace un currículum? Entonces, vamos a ver cómo se hace un currículum. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que no haya empleo ahorita. Eso no quiere decir que no te puedas capacitar porque hoy la plataforma de YouTube, cuña publicitaria para YouTube, lo puedes hacer. Hay una gran cantidad de plataformas que te dan Excel, que te dan Word, que te dan PowerPoint, que te dan inglés. ¿Por qué no? Tú te puedes ir capacitando para que cuando te llamen a una entrevista, tú tengas la mayor capacidad de herramientas, en inglés se llama skills, para demostrarle que, mira, acá estoy yo y que sí, es verdad, estuve un año desempleado por pandemia, pero no me quedé viendo para el techo. Estuve haciendo esto. Y me preparé en tanto. O sea, hay cosas que tienen que ver con la motivación propia de uno de querer superarse. El entorno cambia todos los días. Hay un dicho, yo lo utilizo mucho en mis clases, le digo, ningún navegante aprendió en una piscina. Ningún navegante, si aprendes en una piscina, ¿qué vas a ver? Entonces, si el año 2020 fue un año, como dije, retador, creativo, no sé qué, no sé cuándo, bueno, te tuviste que preparar, vamos a hacer las cosas. Hay momentos complicados. Yo también pasé muchísimos momentos complicadísimos. Tengo, digamos, una carga familiar que tengo que cubrir. Entonces, ¿cómo le digo a un hijo mío? No, no hay comida. Tengo que ir a salir, buscar, tengo que ser creativo. Bueno, todo esto es un tema propio, que tengo que agarrar el viento y ver cómo está soplando y poner las velas para llegar a destino. Así de sencillo. Pero si le sigo echando la culpa a Carlos, a Jimena, a María, al de la legislatura, al del otro, no puedo hacer nada. Voy a darte un ejemplo. En mi país natal, Venezuela, obviamente todo el mundo conoce, tiene 20 años, es un desastre total. Esa es la peor pandemia que hay. El COVID no era nada. El COVID no era un punto. Y ahí todavía hay 30 millones de personas viviendo. Y hay gente que está viviendo bien. Y hay gente que no la está pasando bien. No estoy tapando el sol con un dedo. Pero hay gente que agarra y dice que el entorno, uno le saca favorable, el otro no le saca favorable. Hay mucha gente que se fue. Pero hay gente que saca, digamos, muchas cosas. Ahí está Nicaragua. Ahí tú llegas al centro, tú llegas a la parte norte de Managua y hay gente que sigue invirtiendo en Nicaragua y en Bolivia. ¿Por qué? Porque hay entornos que hay gente que lo sabe leer y se le da bueno para él. No porque un país está en crisis, a todo el mundo le da mal. Porque el que estaba vendiendo alcoholes, eso es el tipo. Sí, y ahora sí. Mira cuántas personas y mira las empresas de repartición de comida. Aquí si no digo la publicidad, porque tienen que poner aquí que echen para el cafecito, bueno, para la hamburguesa, para la pizza. Y muchos de ellos llevaron ingresos a sus casas, las empresas sacaron petróleo en un momento que era complicado. O sea, hay gente que se transformó y la mejor de todas es este tipo de programas que se da por plataformas digitales y cómo no crecieron. Zoom Technologies, Microsoft Teams, el otro, todos crecieron. Claro. Entonces, hay que ver las cosas vaso medio lleno, hay que ver el día, más que todo, la parte azul del cielo y no las grises. Pero es un tema que cada uno tiene que hacer. O sea, es un tema que cada uno lo tiene que abordar. Si uno lo quiere hacer con ganas, lo quiere hacer, no estoy diciendo que tienes que ser tica linda todo el día pelando el diente. ¡Ay, qué bonita! No, hay momentos donde uno nos da la depresión. Sí, claro, no somos un tronco, pero lo podemos sacar. Eso es en la microeconomía. En la macro, sí, la macro, yo te puedo decir que una persona que invierta 10 millones de dólares te puede variar el tipo de cambio porque somos una economía pequeña, se va a una empresa de 2.000 personas, te puede golpear el desempleo grande. Eso no pasaría en Estados Unidos, 2.000 personas, sobre 300 millones. Sí, sí, es nada. Entonces, ahí nos da cuenta que la economía sí es más frágil. Acá, una persona puede cambiar el rumbo de un país porque es un país pequeño, somos 5 millones de habitantes, hay muy pocos actores en la parte bancaria, etcétera, y puedo dar un montón de ejemplos, todos aburridos, porque la economía es más frágil, porque al final sí se puede, pero todo es una cosa, 1.750 millones de dólares es el préstamo que se está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Aquí la pregunta es clara, tú vas a Colombia, ¿tú crees que alguien no te da eso en efectivo? Dime la verdad, 1.750 millones de dólares te lo consigues ahí en efectivo, ya sabemos de quién, pero hay una, pero hay una, ¿sí o no? Sí, 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 hay gente en México que tiene eso normal, o sea, el préstamo que estamos pidiendo nosotros no son de 50.000 millones, 75, estamos en 1.750 millones, hay gente que tiene eso, tranquilamente, yo no tengo eso ni en Colonia, ni en Mujer, ni con 10 partidos de monopolio, pero, pero, ¿me entiendes? O sea, somos un país chico, pero si tú te comparas con grandes ligas, claro, te estás dando cuenta que, sí, somos una cuecha, como dices, sí, pero esa cuecha es donde vivimos nosotros, entonces hay que adaptarla, hay que vivirla bien, hay que saber hacer las cosas y echar para adelante. Sí, qué increíble, yo ni estoy hablando porque estoy poniendo demasiada tensión, digamos. Estas cosas, te cuento, que uno nos da porque sí le quiero bajar la ansiedad a la gente, o sea, porque esa palabra que te estoy poniendo acá, que seguramente la vamos a repetir a lo largo del programa, es lo que nos mata, o sea, a mí, la gente el año pasado no se moría por COVID, se moría por la ansiedad de saber del COVID, que es en la casa, mayor de 60 años, es exploración de riesgo, trata de que sus nietos no vengan, o sea, bajemos un poco la ansiedad, pero ¿cuál era la ansiedad? Más, se murió alguien en Sudáfrica porque le llegó un pedido de una de estas empresas y ahí venía el COVID y no te carcómez. Cuando empezó la hora, eso aparecía la Teletón cuando ponían cada avance de la actualización del COVID y ya todo el mundo decía uy, me subieron 10, uy, me subieron 20, ya nos vamos a morir todos. Uy, su hijo, cuando llegaron a mil, cuando llegaron a mil por día. Hace dos semanas, en el mundo llegamos a los 100 millones de contagiados. Yo no voy a menospreciar el número, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, hay gente, hay personas que han fallecido, o sea, no estamos minimizando esto, lo que estamos es dándole la ansiedad, o sea, cálmese, ande con el chunche de alcohol, ande con sus máscaras, de hecho, lo voy a decir aquí, antes de entrar a este programa, aquí todo el mundo andaba con máscara, estamos aquí, nos volvemos a poner la máscara, eso, y me ha pasado en diferentes medios, en radios, y no pasa nada, eso se llama apertura responsable. Ahora los chicos están llegando, están volviendo al colegio con protocolo responsable, o sea, ya la gente está sabiendo coexistir con esto, pero hace un año, por ser algo nuevo, y por ser algo como todo. Sí, era la histeria, la histeria de todo el mundo, y obviamente, tras de todos los medios, nos vendían, bueno, nos vendían entre comillas, el hecho de que todos los días, a la mediodía, o a la una de la tarde, era una conferencia de prensa, donde todo el mundo estaba esperando, a ver cuántos se morían, cuánta gente había, y tras de todo, nos daban números exageradamente enormes, de otros países, claro, se sentía súper asustado, pero bueno, yo desde mi punto, yo pasé por la enfermedad, tuve COVID, y yo soy súper ansioso, y fue más la ansiedad, o sea, gracias a Dios, a Buda, a cualquier ser supremo que exista, mi familia, fue sólo la enfermedad, y nadie, nadie falleció, nadie pasó a, a estar internado, o algo así, pero sí fue ese susto, que el día cuando a nosotros nos dijeron, están infectados, o sea, yo sentí que, ya el mundo se acabó, porque mi mamá es de súper alto riesgo, y yo decía, mi mamá se va a morir, se va a morir, y más bien fue un aprendizaje total, porque mi mamá me enseñó, y que es de las personas más fuertes que conozco, y ella llegó, y mi mamá pasó por un infarto, y llegó y dijo, yo sufrí un infarto, y me van a matar a este tipo de putavirus, ¿no? Bueno, y eso mismo que estás haciendo, o sea, o lo que hizo tú mami contigo, es lo mismo que trato de hacer yo ahorita, con los que nos están escuchando, sobre temas de economía, o sea, cálmese, o sea, nadie está minimizando que no hay un problema, nadie está diciendo que no hay desempleo, nadie está diciendo eso, lo que estamos diciendo es, prepárese, afronte, vamos a hacer las cosas, tenga responsabilidad, o sea, no se vaya a beber el agua del florero, porque le cayeron 10 mil pesos, entonces hay que gastar 200 mil, o sea, lo que te quiero decir es, escucha, si estamos en un momento, de que usted tiene que ser austero, y siga austero, por eso yo te decía al principio, si el 2020 me sirvió a mí, para aprender, para aprender, o sea, para aprender y ejecutar, o sea, y ser consistente con lo que se aprendió, porque mucha gente dice eso, ¿verdad? Ya lo supe, por ahorita, mientras que dure esto, ya después, y el problema es que no, mira, el año pasado, yo tuve varias intervenciones, y yo le decía a la gente, te están enseñando, a que tienes que priorizar, entonces, ¿cuál es la prioridad? Agua, luz, teléfono, alimentación, el techo, esa es la prioridad, entonces yo una, yo lo decía, puede ser, que para mí, el gimnasio, no es prioridad, pero para vos, puede ser que sí, entonces, yo lo saco de mi ecuación, pero vos si lo mantienes, y hay gente que dice, no, yo necesito la, la cablera, perfecto, ah, no, es que yo necesito, el consumo de gasolina, porque yo no traqué tanto el carro, pero dicen, no, yo necesitaba sacar, cada uno tiene que hacer su prioridad, pero ahora, 2021, que entraste, tienes que seguir con tu aprendizaje, o sea, no es que ahora, ahora ya, todo el mundo se flexibilizó, entonces ahora salgo a hacer lo que me dé la gana, ¿no? y trata de mantener un orden, para que cuando tus finanzas vuelvan a ser, lo más sanas posible, lo más, lo más sabrosas posible, ojalá consigas un empleo mucho mejor, que el que tenías hace un par de años, ¿sí? seas igual de responsable, pero la cosa no es, ser responsable en el 20, y volver a ser responsable en el 21, ¿y eso qué tiene que ver con A, que está de presidente, con B de vicepresidente, con C de legislador, o con el otro que es ministro, absolutamente nada, o sea, no, yo Daniel, no me debo llevar, porque digo, ah, que este tipo se montó un helicóptero, y, y, ¿qué me importa? eso no va a variar el hecho que estamos preguntando, o sea, eso a mí no me interesa, que el otro le pagó un helicóptero, que se fue al hotel, que el hotel no está, que no tiene sedo de la jurídica, que no pagó, y, o sea, yo veo mi casa, veo mi comida, y yo digo, ¿y qué tiene que ver? A menos que me lo hayan traído, a menos que me lo hayan traído en el helicóptero, o sea, entonces, no es abrirle la puerta a cosas que, que no tiene nada que ver con uno, o sea, no tiene nada que ver con uno, no le abra la puerta, abran la puerta a aquellas cosas que le van a sumar, que le van a ayudar, que le van a aportar cosas nuevas, y se va a dar cuenta que va a entender de economía y de finanzas, así de rápido, y así de fácil, hay un problema con una deuda, que no sé qué, que las tasas de interés, que por qué no lo arreglan, imagínense si usted que tiene una deuda con una casa, y tiene esta tasa de interés, y le ofrecen la otra, y todo el mundo dice, yo la agarro, por eso es que hay que ir al fondo, por eso es que hay que aceptar lo del bid, y la gente me dice, pucha, no lo había visto así, es que si usted lleva lo macro a lo micro, solamente en ejemplos, entonces usted dice, ya entiendo por qué, entonces, la típica, pasa algo, apoyas la iniciativa, vos sos Pac-Lover, no apoyas la iniciativa, Fabri-Lover, porque tú sabes que desde el año 2018 aquí, antes, sapricista, liguista, herediano, y bueno, pucha los cartaguitos, a partir del 2018 se olvidó eso, aquí todo el mundo, o es Pac-Lover, o es Fabri-Lover, eso es lo peor que puede haber, lo peor que puede haber, es una división política, sigamos con las divisiones futbolísticas, de verdad, basuréme cuando la liga no ganó, ahorita yo los basureo a los otros, porque si gané, hay que aprovechar, pero no se dejen separar por temas políticos, vengo de un país que se separó político, ahí está el desastre, olvídense de los políticos, usted arregle el país, cuando usted, yo he tenido chance de hablar con algunos diputados, y yo a muchos les digo, maestro, ¿sabe una cosa? ¿por qué no se quita la camisa que tiene, y se pone la de la CL? ¿y por qué cuando vaya a tomar una decisión, ponga la foto de sus hijos, y tome la decisión viendo la foto de sus hijos, para que vea que todo cambia, todo cambia, se acabó, se ponen la camisa de la CL, ponen la foto de tus hijos, digo los hijos por un tema familiar, afinidad, voy a ver que alguien tenga un papá, y tome una decisión, para que tú veas, que ahí todo el mundo, todo el mundo traga, ¿por qué? porque cuando le quitas la ideología, cuando le quitas la idiotez de la ideología, de la politiquería, y le dices, vea, la decisión que vas a tomar, le va a impactar a tu ser querido, más importante de tu vida, que para los que somos papás, son nuestros hijos, ¿no? pero para los que no son papás, pueden ser su sobrino, su pareja, cuando tú vas así, no, hay unos que están viendo, a ver cuántos votos gano, a ver cuántos, a ver cuántos likes gano, a ver si no viene una página, y me dice que estoy equivocado, si tú sigues con ese termómetro, no llegas a ningún lado, ponte la camiseta de la CL, para que tú veas, ponte la foto, y te das cuenta, que las decisiones las tomas, las empiezas a tomar, con, con, para lo que fueron hechas, porque esa fin de cuentas, es para trabajar para un pueblo, no para, para sí mismo, o para una ideología, como decís vos, que tal vez puede hasta ser, absurda, de, 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 de un partido, es que, es que te digo, aquí no estoy tildando, el de izquierda, el de derecha, es un tema así, igual, yo, al igual que ustedes, y al igual que todos nosotros, ahora tenemos que, eh, lidiar, con, los trolls, que están dentro de las redes sociales, aquí, una persona, que no haya recibido, un ataque a un troll, o no está en una red social, o no está, o sencillamente, hermano, no te has metido, o sea, no te has metido a ver lo que te dicen, porque alguien te va a decir algo, vean, yo recibo ataques todos los días, está bien, perfecto, y yo me pongo a pensar, aquí todo el mundo puede atacar lo que quiera, y yo me pongo a pensar, y a veces le he respondido a gente, ¿qué dirías tú, si tu hijo, o tu hija, ve este comentario? Eso es todo lo que le pongo, a los dos minutos, quitan el comentario, porque ya cuando, el tipo sació su sed, y vomitó, y cuando tú le dices, ¿y qué pasaría si tu hijo ve esto? Un hijo de 11 años, 12 años, que ya tiene entrada a las redes sociales, posiblemente los chicos, menores de 10, no tanto, ¿qué harías? No, ¿qué le dices? Claro. O sea, ¿cuál es tu educación? ¿Qué le estás dando? Tú puedes estar en contra, Daniel, pero una cosa es estar en contra, Daniel, con argumentos, y otra cosa es llegar y vomitar, sacar todas las bilis, ¿no? Sí. Esas son cosas, que es lo que nos está teniendo hoy, en la incertidumbre, en la ansiedad, y todo eso, y queremos buscar un culpable, el culpable hoy, de todo lo que está sucediendo, o es el presidente de la república, o es el presidente de la asamblea, o es un personaje, siempre hay que buscar un personaje, claro, y yo le digo a la gente, y tú sabes que en el 2022, va a haber otro personaje, o sea, ahí quítate tú, para ponerme yo, ¿no? Que le vas a seguir echando la culpa al que venga, o le vas a seguir echando al, al que estuvo, no capito, o sea, usted tiene que seguir adelante, correcto, esas son las cosas, que uno tiene que irle diciendo a la gente. Sí, de hecho, una de las cosas importantes de este podcast, justamente es eso, yo me cansé mucho, y lo que fomento, o lo que queremos fomentar, es lo que decimos, un ejército pensante, porque mucha gente va a poder opinar, y sobre todo, a través de las redes sociales, en donde vos sos invisible, porque sos solo una imagen, y este, y puedes crearte un perfil, y perfectamente decides, y despotricas contra el mundo, si te da la gana, pero realmente, que haya gente, que hable con objetividad, con una opinión real, eso es lo que, lo que cuesta mucho, y lo que uno debería, empezar a fomentar, por eso, trae a colación eso, de que la gente, cuando se le pregunta algo, no saben, entonces, se viene esa ansiedad, y eso es lo que me lleva, a mi siguiente punto, la cuesta de enero, bueno, ya pasamos la enero, pero sigue, digamos, verdad, este, que se podría hacer, digamos Daniel, o que consejos, eventualmente, se puede hacer, para una persona, que quiera, empezar a ordenar sus finanzas, digamos, empecemos a ayudar a la gente, que diga, no quiero preguntar, porque me siento tonto, verdad, pero, ya los estoy escuchando, y ese comentario, me puede llegar a mí, entonces, que se puede, mira, primero, nadie se puede afligir, por haber tenido, unas malas finanzas, en el pasado, porque cualquiera de nosotros, puede haber cometido, el error, mil veces, pero tiene todo el derecho, de volver a empezar, y hacer borrón y cuenta nueva, y ser, una persona ordenada, a partir de ahora, si usted está considerando, de que, no, es que yo toda mi vida, he sido un desastre, y nunca, tranquilo, no pasa nada, borró mi cuenta nueva, punto, y aparte, vamos a empezar, no pasa nada, no pasa nada, la historia, es que no se repita, esa es la finalidad, de todo esto, yo siempre le he dicho, hay una cosa, que se llama, la vieja escuela, la vieja escuela, al igual que me lo dijo, mi papá, mi papá, se lo dio a mi abuelo, etcétera, agarre papel y lápiz, y agarre todos los ingresos, y agarre todos los ingresos, y la gente empieza, ¿cuáles ingresos? porque es la primera basuría, que uno le dice, ¿no? esto yo le digo, voy a decir, a ver, es un tema, que te estoy ayudando, o sea, agarre los ingresos, y agarre los ingresos, si usted tiene ingresos cero, bueno, entonces vamos a trabajar, en buscarle, la forma de tener, optar por un trabajo, por optar por ayudarlo, para que tenga ingreso en algo, pero siempre hay, un bono proteger, que está entrando, que existe siempre, una ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social, existe también, algunas alternativas, de ayudas sociales, que hacen las empresas, etcétera, entonces, aquí, más allá de la basuría, siempre le digo al tipo, ya baja, ya, ya, ya drenaste, ahora vamos a buscar, cómo poner algún ingreso, vámonos a los egresos, los egresos son todos los gastos, ¿qué es lo que usted quiere? bueno, anótelo, anótelo, y yo siempre digo, anótelo, agarre, no, aquí yo lo anoto, anótelo, ¿qué quiere usted? bueno, lo más importante en la vida, es techo, y lo segundo, es alimentación, entonces, cuánto va a gastar de casa, o cuánto gasta de casa, cuánto gasta en alimentación, eso yo creo que es, lo más primordial, de lo primordial, de todo esto, incluso, yo creo que bañarse, viene como el segundo punto, o sea, porque primero tienes que tener un lugar donde llegar, hay que bañarse el agua, obviamente, agua, luz, teléfono, es que yo necesito internet, se mete en la ecuación, ¿ok? entonces, eso es lo más primordial que usted tiene que tener, es que la educación de mis hijos, si hoy en Costa Rica, al igual que otros países del mundo, disfruta de una educación gratuita, en el colegio público, es que yo gasto 300 mil pesos, bueno, usted eligió, meter a su hijo, en un colegio privado, si no, agarre y lo saca, no, es que yo saco educación, entonces empiezan con la basurada, espérese, a cuestionar, yo le estoy dando las herramientas, para poder hacer esto, hoy, me parece, acertado, que el Ministerio de Educación Pública, haya dicho, que la gente, no necesita, un uniforme para ir, por ejemplo, me parece acertado, ¿por qué? porque no todo el mundo tiene, hoy el poder adquisitivo, de comprar uniformes, entonces me parece acertado, entonces, es que yo tengo que comprar un uniforme, acaban de decir, que no se necesita el uniforme, para el Ministerio Público, entonces, ay, yo no sabía, bueno, ya lo sabe, métalo en la ecuación, ok, entonces, vamos desglosando, luego, es que yo necesito el cable para vivir, yo, está bien, si usted necesita el cable para vivir, es que me cuesta un montón, y yo, ya va, quiere o no quiere, le alcanza o no le alcanza, o sea, ahí usted va, ah, que yo voy para el gimnasio, es que yo voy, soy socio de un club social, es que yo voy, a mí me gusta comer hamburguesas y pizza, cinco veces a la semana, y yo necesito llevar a mis hijos, todos los fines de semana, al parquecito de una de estos de hamburguesas rápidas, bueno, papito, no estás con una columna de ingresos, aquí todo el mundo tiene que entender, de que acá, a partir de ahora, tiene que haber una educación financiera, donde usted, tiene que ser el líder, y usted cuando hablo de esto, no es el líder género masculino, aquí es género masculino, femenino, y el que tú quieras, no, no binario, no definido, el que tú, líder, y usted tiene que ser el líder, de esa educación financiera, con usted, y los que lo rodean, porque de nada te sirve, tú remar para allá, ser austero, y que todo el mundo siga gastando, entonces, tienes que alinear a todo el mundo, y sí, yo sé, hay un dolor, a veces, a un niño, es difícil decirle, no te puedo comprar un juguete, es un dolor, y a mí no me lo tienen que decir, a veces, yo tengo un, ponte que yo sea, una persona que viva sola, ¿no? unipersonal, y yo estoy en un condominio espectacular, con piscina, jacuzzis, sauna, no sé qué, y no me alcanza, para pagar el alquiler, papito, me tengo que ir, o sea, no pasa nada, pero todo esto converge, en algo muy importante, que es, reconocer, uno mismo, el tamaño de tu cobija, y por qué te digo esto, porque nosotros a veces creemos, que la cobija, es igual a la de mi comportamiento, padre, a la de mi comadre, a la del vecino, a la de la familia de otra, y a la familia del otro, si mi cobija, son 400 mil colones, eso es lo que hay, a que la mía es de un millón, esa es la que hay, y si la mía es de 10 millones, esa es la que hay, yo he tenido, y lo digo aquí, en el programa, yo he tenido gente, con salarios, o ingresos, mensuales, bastante conservadores, debajo de 500 mil, que tienen capacidad de ahorro, y he estado sentado con gente, de 2 a 3 millones de pesos mensuales, con deudas de 8 y 9, no tiene nada que ver, el tema del ingreso, es un tema, de cómo está, tu educación financiera, yo tengo gente, que tiene ahorros, de 50 mil pesos mensuales, porque gana 400 mil, y yo tengo gente, que me he sentado, de 3, 4 millones de pesos, y me dice, tengo cero en el banco, y la gente dice, pero pocha, claro, porque esta persona, con un poder adquisitivo muy alto, elevó su cantidad de gastos, y su nivel de vida, para esto, y por una presión social, y pónmelo ahí otra vez, en negrita highlight, y por presión social, no va a dejar, de gastar esto, para mantenerse, en la misma, en el mismo estatus, y eso es lo que nos tiene a todos, y no es Costa Rica, a muchos de nosotros, creyendo, de que la presión social, o sea, eso de aparentar, hay un dicho que dice, lujos vemos, deudas no sabemos, entonces la gente dice, ay que dicho, no papito, Daniel a veces, y yo tengo gente, que me ha sacado, tweets, y fotos de Instagram, cuando me ven en la pulpería, que está a 200 metros de mi casa, me dicen, me tope Daniel Súchara en la pulpería, yo sí, yo voy a pulpería, y ayudo al pulpero, y usualmente, compro cosas, más baratas, porque, ese es, lo que me alcanza a mi negocio, o sea, mis ingresos, yo no, me encantaría tener ingresos, de estos que van a Dubai, y esto, estas carajadas, pero, como no los tengo, yo me adapto, así de sencillo, me da pena, no, no me da pena, porque cuando me dicen, Daniel, que debes, si, yo debo mi casa, porque la tengo en un crédito, a 30 años, que lo hice con una entidad financiera, como mucho a los que estamos aquí, y la cuota que pago, está apta, para lo que yo puedo pagar, y tengo una casa, para lo que yo puedo pagar, no es una casa, para quedarle bien a Will, o para quedarle bien a usted, o a los, es una casa, para quedarme a mí, y es en mi casa, ah, que no mide 200 metros cuadrados, que importa, en mi casa, y tengo como pagarla, pero hay gente que necesita, 200 metros cuadrados, y que importa, que es la deba, pero, con tal de aparentar, no hay que aparentar, esto es un tema, de que es salud, financiera, así como no puedo hablar de salud, corporal, porque no soy médico, en la parte de finanzas, yo siempre le recomiendo a la gente, tenga salud financiera, adáptese a lo que puede pagar, adáptese a la vida, que usted puede mantener, tranquilamente, hay que darse unos lujos, si, porque no, hay personas que el lujo es, ir a Disney, hay un lujo que es, ir al parque de diversiones aquí, quitándolo de la pandemia, estamos hablando en condiciones normales, mil veces yo he ido, al parque de diversiones acá, me encantaría ir mil veces a Disney, por supuesto, pero no, yo voy al parque, y mis hijos, me disfrutan un montón, y hay gente, te digo, hay gente que se me ha acercado, en el parque, y me dice, ¿usted es don Daniel aquí? yo sí, pero somos personas, o sea, cálmese, y he ido, y he ido a los parques de San José de la Montaña, y he estado en el, en paseo de los turistas, en, 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 en Punta Arenas, y la gente, pero ¿por qué? Bueno, porque cada uno tiene una vida, normal, tiene que tener una vida normal, tiene que tener una vida, que usted pueda, pagar, y esa es, y si no, y si Daniel no puede salir, todos los fines de semana, a, Golfo de Papagayo, ahí, al hotelito este, de unas cuantas pesos por noche, y dice papito, no voy, ¿qué es el problema? o sea, ¿cuál es el problema? y eso es lo que a veces la gente, se siente muy carcomida, de que, no puede cumplir, con el vecino, de que no puede, de que necesito el carro, último modelo, que, si, imagino que antes de enfrentarse a eso, tiene que ver un golpe de realidad, y caer en eso, porque a veces el tico si nos gusta mucho, aparentar cosas, y este, y, para muestra un botón, uno ve por el chamogo, y uno ve las latas, y la antena de Sky, ¿verdad? Valga la cuña ahí, el bolazo ahí, o aquel equipo de sonido, un día iba pasando, y yo aquel equipo de sonido, así como, era toda una torre, y yo dije, pero, ¿por qué no piensa primero, no sé, en ponerle el cielo raso? Espérese un minuto, ¿cuántas veces aquí, y gracias a Dios, que Costa Rica es un país, que rutinariamente asiste al Mundial de Fútbol, ¿cuántas veces aquí, la primera semana del Mundial, aquí no se acaban las pantallas planas? Olídate de la marca, todo el mundo en pantalla, o sea más, un Mundial que no sea en pantalla plana, no es Mundial. Sí, de hecho, eso es algo muy cierto, en todas casas, aunque sea, por más pobre que sea, en todas casas hay pantalla. Pantalla plana, ok, termina, Brasil 2014, fue que duró más pantalla plana, ¿no? Pero en esta, en el último Mundial, este que fuimos en Rusia, bueno, la pantalla plana no duró ni dos semanas, ¿y a dónde están todas las pantallas planas? Terminan ahí, en Chepe, en Heredia, en todas las comprimendas, pero no, había que ver en la pantalla, y es que el Mundial en una 68, a veces se queda corto. Esos goles se van a ver más, es como el Barça, es como el Barça. Me explico, entonces, esa es la presión social, esa es la, y la gente de ahí se embarca, no, no, hay que ver, no importa, vámonos, y ¿saben lo que a mí me da más chicha? Que me dicen, es que son las casas comerciales, yo, las casas comerciales, ¿cómo? Se le pone un revólver a uno en la cabeza. Acaso la casa comercial te puso un revólver para que te llevara esa marca, o esa pantalla, es la misma, la culpa la tienen los bancos que nos dan las tarjetas de crédito, que nos clavan las tarjetas de crédito, que nos clavan. Es cierto. Es cierto. Aquí no, en este bolsillo que está aquí, donde está mi cartera, aquí no entra nada que yo no firme, y que yo no acepte, o sea, o sea, yo aquí no puedo hacer nada, a mí no me pueden clavar una tarjeta de crédito. Bueno, es que usted sabe que a usted le ofrecen, y yo, sí, yo sé que me ofrecen, y si usted va, y así se lo digo, a calzón quitado, si usted llega a un bar nocturno, ahora que quiten las restricciones, a usted le van a ofrecer, a usted le van a ofrecer un motor, se lo van a ofrecer, se lo van a cantar en el oído. Usted sabe que firma. Pero si usted no dice, acepto, a usted no le hacen el baile, ¿me entiende? Claro. O sea, me explico. Entonces, hay un tema de reconocer la realidad, de saber decir que no, de saber decir, de no dejarse llevar por la presión social, y por supuesto, hay el típico troll que te dice, vos sos un amargado, Daniel, no vivís. Yo, ¿sabes una cosa? Usted viva su vida, yo vivo la mía, yo soy feliz en la mía, usted es feliz en la suya, yo no me meto en la suya. Si usted acude a Daniel llorando, el que no le alcanza, el que tiene un problema es, es porque algo hizo usted y que está acudiendo a Daniel después del rabo entre las patas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le recomiendo a la gente, o sea, cálmese, cálmese y reconozca las cosas. De hecho, reforzando un poco todo lo que se ha hablado, tuve una conversación con una persona en estos días, y obviamente informándonos sobre este tema, bueno, yo informándome sobre este tema, escuché un comentario que me preocupó bastante, porque es totalmente ignorancia, o sea, alguien llegó y me dijo, así, directamente llegó y me dijo, es que nosotros, vea, vea, hay que aprender a China, vea cómo somos nosotros, y yo, pero, ¿cómo? O sea, nosotros, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque estamos hablando de un país que hizo un híbrido en la economía, porque es un país comunista, con un sistema capitalista, entonces, nosotros no podemos, y ahora, usted llega y me dice, sí, se ven muy bien y lo que sea, pero es que es muy diferente, hay mucha gente que tiene dinero, pero hay un, la gente que está pasándola mal, está súper mega mal, en China, no es, bueno, sí, en China como tal, no es como que las personas, este, los que son pobres, son como aquí los pobres, o sea, suena feo decirlo, pero aquí realmente, como estamos hablando, hasta las casas más pobres tienen una pantalla. Mira, en, en, en el mundo, o sea, en el mundo, en la historia, en la sociedad, siempre van a haber personas que estén en la parte de arriba de la pirámide, y siempre van a haber personas que estén en la base de la pirámide, y por supuesto, da que hay más gente en la pirámide, en la parte de abajo de la pirámide, y eso quiere decir menor poder adquisitivo, que los que tienen mayor poder, eso es algo que siempre va a existir, hay países, que tienen una distribución de la riqueza, eso se llama el índice de Gini, para los que nos están siguiendo ahí, y estén tomando nota, en el cual, hay países como los nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, donde terminan yendo todos estos, los desaparecidos, al final terminan, vuelven a Europa, y al final terminan, en Islandia, por ahí, esos países sí tienen una estructura menos piramidal, son casi que prácticamente una super clase media, en Sudamérica un poco más, y así sucesivamente, pero eso es algo normal, pero eso no quita, la responsabilidad, la disciplina, la forma de afrontar de las cosas, yo conozco gente que tiene menor poder adquisitivo, y es más feliz de que el que tiene mucho más poder adquisitivo, entonces, es ahí donde yo te digo, es un tema de reconocer las cosas, de tener orden, de saber lo que está pasando, o sea, y, por supuesto, la educación, ¿qué sucedió en Japón, en Corea, en China, con este tema de la pandemia? No puede salir, y estas personas, tienen una educación que dicen, me dijeron no salir, ¿ya? él no preguntó cuándo hay que salir, me dijeron no salir, y cumple con la norma, ¿qué pasa en Latinoamérica? Recuerda que en Latinoamérica, somos los países más felices, aquí tú no puedes estar mal, pero aquí tú no eres feliz, aquí tú no eres feliz, entonces, ¿qué es lo que está pasando? que aquí, dijeron, aquí no se puede salir, pero, si hay una carta, usted puede transitar, aquí tú no hacía carta, aquí tú no tenía carta, una vez yo fui a una televisora, en un programa de 8 a 9, y me dieron una carta, para regresarme a la casa, la restricción era, hasta las 9 de la noche, yo me voy regresando, y yo, ese montón de carros, yo decía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo respeté, y sigo respetando la restricción, de verdad, no necesito salir, o nunca tuve que salir, a ningún lado, en horas nocturnas, pero en ese momento, que fui a hacer esa grabación, ese programa en vivo, casualmente, yo me di cuenta, yo decía, que hay tantos carros ahí en la calle, entonces claro, mi mente decía, pucha, qué cantidad de médicos, y nos están cuidando, porque, están todos regresando a la casa, a la noche, pero yo decía, no más, esto no es así, esto es, la viveza criolla, latinoamericana, de que aquí todo el mundo, hizo una carta, como pusieron el machote, ahí en el mob, no, usted se baja la carta, la sellaba, todo el mundo la hizo, aquí todo el mundo, está a Puerto Riza, esa es la viveza de nosotros, aquí todo el mundo, fue a la playa, que se terminaban las dos, y hasta que no te llegara un tiempo, con una policía, con un silbato, a sacarte, ahí tú estabas, esa es la viveza, latinoamericana, así la tuvimos, entonces, aquí, te decía, no puedes salir, así te decía, no puedes salir, a menos que vaya, a la farmacia, o a la pulpería, y tú de repente, veías esos carros, en la 27, en la 32, en la pulpería, en la farmacia, en la farmacia, en la casa, en la pulpería, ¿a dónde, por favor, la pulpería, la que voy ahí, a 200 metros, en mi casa, que de hecho, yo iba caminando, aprovechaba, y caminaba un rato, ah no, aquí se va a arrancar, entonces, eso que te digo, es la viveza, que también, nosotros vivimos, sí, orden, disciplina, responsabilidad, pero la educación, es la que nosotros, como latinos, es la que a veces, mira, nos falla, nos falla, mira, nos falla muchísimo, acá nosotros, seguimos, teniendo esa educación, de que hay que buscar, la vía rápida, de cómo, de cómo saltarnos esto, de que siempre, hay un gavilán, que nos ayuda, de que siempre, y eso es lo que sucede, en el 2021, sí, 2015, 2010, 2005, todavía, y me voy para atrás, ha sido así, es una viveza, latinoamericana, tú llegas a Estados Unidos, vas para Miami, y Miami, hay dos Miami, la que está, de Miami Beach, para abajo, Lire, La Habana, no sé qué, todo el mundo, es un poco venezolano, cubano, todo el mundo, ahí todo se resuelve, y después va para arriba, y ahí está todo el mundo, ya más tranquilo, el gringo, no sé qué, respeta el alto, por qué, o sea, por qué, por qué sucede eso, por qué hoy en día, tú puedes agarrar un camión, y lo llenas de lo que te la gana, ya saben de qué, y lo puedes pasar, desde Argentina, hasta México, por donde tú quieres, el tipo pasa, pero cuando llega ahí, a la frontera en México, se trancó el chuncha, aquí lo sabes, o sea, aquí hay gente caminando por un lado, caminando para el otro, ilegales, no ilegales, entra, sale, está desmojado, no mojado, es la cultura latina, es con la que nosotros vivimos, entonces, me voy a llevar esto a la economía, sí, la economía, es un desastre, ¿por qué? porque todo eso es una latinada, hombre, tranquilo, eso lo resolvemos, este mes, el otro mes, no te preocupes, aquí va a haber plata, imprimimos un poco aquí, alguien me presta, o sea, no hay ese pudor, si contamos los pollitos antes de nacer, no hay, no hay, no hay esa, no hay ese, esa cara de, aquí se llama carebarro, no va a pasar nada, no te preocupes, entonces, eso es lo que nos sucede en nosotros en Latinoamérica, Costa Rica, no es la excepción, hay unos países un poquito más, ahora un poquito más, pero al final somos los mismos, tú, todos los, mira aquí, todo el mundo tiene un amigo, todo el mundo tiene un teléfono, si en estos países, a dos, tú estás a dos, a tres telefonazos del presidente de la república, de tu país, sí, sí, es cierto, es así, tú quieres conseguir el teléfono del presidente actual, y a dos telefonazos lo consigues, y por qué lo consigues, porque hay un compa que es amigo del compa, que es el que está taggeado en la foto, entonces lo viste, y lo peor es que te lo pasan, porque uno debería decir, imagínate, no va a pasar esto, porque mira, por respeto, ponlo ahí, no digas quién te lo dio, sí, 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 sí o no, no, eso es lo que pasa. Cambiando un poco el tema, porque hay otras cosas que me gustaría tocar, se está haciendo muy corto este pote, sí, demasiado, yo no hablé por poner mucha atención, y tengo tantas preguntas, porque otra cosa es el efecto del dólar, verdad, que eso es una cosa de las que yo también he visto, que la gente también le ha preocupado mucho, esa variable, el tipo de cambio y todo lo demás, hay que alarmarse, no hay que alarmarse, es algo que igual con la pandemia tenemos que vivir, tenemos que adaptarnos a ese tipo de cambios. Mira, lo primero que hay que saber es que el dólar es un termómetro de la economía, o sea, si hay alguna ansiedad, hay alguna incertidumbre, no hay fondos, si hay fondos, no sé qué, vamos al mundial o no, eso cambia, viene el inversionista, no viene el inversionista, viene el turista, no viene el turista, ellos son los que traen los dólares. Lo bueno que tiene Costa Rica, primero que tiene un banco central, quitando el líder que haya hoy, estamos hablando del banco central como ente, monitorea todos los días, de que el tipo de cambio esté lo más estable posible. En Costa Rica, gracias a Dios, aquí se mueve un colón y se picha todo. O sea, esto mueve Daniel, por favor, tranquilo. Yo vengo de un país que la devaluación es prácticamente a dos cifras diarias. O sea, un día esto, este teléfono, valga la cuña, este teléfono cuesta 100 mil pesos, al día siguiente cuesta 200 mil. Eso no pasa en Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema, pero es un tipo de cambio muy estable. Yo llegué aquí en el 2005, hoy, 16 años atrás, o 16 años adelante, perdón, y el dólar varió de 500 a 600. Podría estar ahorita en 610, 500 a 600. En realidad la devaluación ha sido 20% y fluctuante. Yo vengo de un país que es 20% diario. O sea, diario. O sea, es un tema que no sabes cómo hacer. Entonces, a todos los que tienen dólares, perdón, a todos los que tienen compromisos en dólares, tranquilo. O sea, hay días que vas a ganarle, hay días que vas a perder, pero estamos fluctuando. El Banco Central monitorea esto e interviene una vez que ve que el tipo se va a ir muy arriba. Pero en el año 2012 y 2013, que fue la época de Laura Chinchilla, estamos hablando la época presidencial para que la gente se recuerde. En ese momento Costa Rica nadaba en dólares. Y el dólar llegó a estar en 500 colones y quería seguir bajando. Y el Banco Central lo que hizo fue que lo sostuvo a 500. ¿Por qué se sostiene el tipo de cambio? Porque Costa Rica depende del 85% de lo que comemos en un supermercado. Es importado prácticamente. O algún material es importado. Por ejemplo, esto puede ser que el alcohol sea costarricense, pero el Trigger, la tapa y el plástico es importado. Entonces, tiene un impacto en el dólar en esto. Entonces, no puedes tener un dólar hacia la alza, porque si no, el supermercado se te baja, se te dispara. Pero si se te vas hacia la baja, tus productos que exportas se te hacen muy caro, entonces no exportas nada. Y la exportación de producto agrícola es el sector primario que genera una gran cantidad de empleos a personas que no tienen títulos universitarios. Entonces, si golpeamos al área del agro o de la construcción, muchas personas que no tienen empleos, voy a abrir un paréntesis, el 80% del desempleo en Costa Rica, 80% del desempleo en Costa Rica es gente que tiene colegio o menos, para que se hagan una idea. Entonces, este perfil que estoy diciendo, cabe en construcción y cabe en la parte agrícola. Entonces, si golpeamos la construcción y golpeamos la agrícola, no vamos a tener un problema acá. Entonces, esto que les acabo de explicar macroeconómicamente hablando, hace entender de que el tipo de cambio siempre va a tener un respaldo, van a haber reservas internacionales y va a mantenerse siempre en una fluctuación muy suave, que cuando lo comparas con un Venezuela, Argentina, Brasil, por supuesto es for dummies esto, no es por nada. Entonces, esté tranquilo. Sí, en unos momentos va a ganar, en otros momentos va a perder, pero en la sumatoria siempre va a tener una ganancia en todo esto. Lo que pasa es que en Costa Rica hay 700 mil personas que aún siguen teniendo dólares, perdón, compromisos en dólares, carros o casas. Entonces, por eso que mucha gente se estresa por ese cambio. Claro. Y, este, y bueno, por el factor tiempo, ojalá que las personas que, ¿verdad? Tenían esa consulta, ya por lo menos, ahí la despejaron. Una luz, una luz de que entiendan. El trending topic, el FMI, esta negociación con el FMI, hay gente que, para variar, verdad, es, ah, es que yo escuché que eso era malo, ah, es que yo escuché que Carlos Abrao es una hija puta, entonces que por él, y nos vamos a ir a la mierda. Este, ¿cuál es el panorama general, digamos, con respecto al FMI? Mira, te lo voy a explicar en dos platos rapidísimo. Aquí hay un antes y un después del año 2000. Antes del año 2000, de hecho, muchos de los seguidores casi que no habían nacido todavía, eh, el FMI imponía sus reglas. Entonces, en los años 80 y 90, llegaban a los países, que por supuesto estaban al borde del precipicio, y les decía, esto es lo que hay que hacer. Y el, el país decía, pero, no, aquí usted no, chilla, ch, silencio, yo soy el que va. Después del año 2000, el FMI, Monetario Internacional, se dio cuenta que los países son los que mandan, ¿no? Porque, hey papito, tú no estás jugando en esta cancha, tú estás ahí en Washington, muerto de risa, sin hacer nada, y aquí nosotros tenemos el rancho ardiendo. Entonces, el FMI cambió su manera de atender las crisis, y se reúne con el país, al que le piden, Porque acuérdate que Costa Rica es el que va, el fondo, el fondo está tranquilo, el fondo está muerto de risa, ahorita está nevando ahí en Washington. Entonces, él le dice, bueno, Costa Rica, ¿qué quiere? No, quiero plata, sí, yo sé, quiero plata, pero para que yo te dé plata, necesito que Costa Rica me diga que me va a asegurar a mí, que eres muy diferente a lo que hacía en los años 80 y 90, cuando él imponía las reglas. Entonces, hoy, el fondo no impone reglas, lo que pasa es que todavía sigue la secuela de mucha gente, de vociferiar, de que cuando te apegas al fondo, es por supuesto un desastre. Irlanda, Grecia, Alemania, Portugal, ahí con Cristiano Ronaldo, son los mejores países del mundo salvados por el fondo, ahorita, hoy, hoy, 2021. Pero, ¿qué ve todo el mundo? Argentina. Pucha, madre, ¿cómo tú vas a confiar en Argentina si el ídolo era un madre que estaba drogado todo el día? Se palmó con el año pasado. Ponte a pensar, todo el mundo, Argentina, Argentina es un país latino, no hay una educación, ¿por qué no me pones a Portugal? ¿Por qué no me pones a Irlanda? Que hoy en Portugal es el mejor país de Europa hoy en día, es mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fondo? Que mucha gente le tiene pavor al fondo, pero en realidad no es pavor al fondo, es pavor al compromiso que tienes que hacer con el fondo, y cuando tú llegas a un compromiso, mucha gente la sacas de la zona de confort. Y es ahí donde la gente no te lo dice, porque cuando van a decir, tengo que hacer la ley de empleo público, madre, le moviste el ar, le moviste, tengo que recortar el gasto, la gente se preocupa, hay que meter impuestos de casa a luz, o sea, ¿qué pasa? Que cuando hay un compromiso, ya deja de ser latino, ya estás jugando en grande liga, me estoy comprometiendo, papito. Ese es el problema que hay, no son los 1.750 millones que acabo de decirte, vas a Colombia y te lo dan, un momentito, hay un par de bolsitos, te lo dan, ¿entiendes? No es el número, es el compromiso que hay detrás de todo esto. Ve que la gente dice, tengo que firmar el compromiso, compromiso va a 5 a 10 años, o sea, es un compromiso país, hay que hacerlo. No, que sí, que no, que el otro grita, que el otro hace, bueno, y tú sabes que hay una parte de la calle, un lado de la acera, que cada vez que dicen fondo, hay quien huelga, porque esa es la salida más fácil, ¿no? Correcto. Porque ni, porque ni se le ocurre lanzarse a la presidencia, ¿no? Porque es más fácil hacer huelga que lanzarse a la presidencia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que están sucediendo. Si usted cree que la medida del fondo a usted le tiene miedo, no, tranquilo, el fondo no es el fondo, es el compromiso al que todo el mundo le tiene miedo. Ahora, ¿cómo si en el fondo igual hay que hacer las cosas? O sea, ¿cómo si en el fondo el déficit igual está alto? ¿Cómo si en el fondo el desempleo hay que bajarlo? ¿Cómo si en el fondo hay que arreglar el problema de que hay salario multimillonario en el sector público que estás haciendo? ¿Cómo si en el fondo hay un montón de gente pensionada que tiene 8, 9, 10 millones de pesos que están muertos a risa y que están cargados al presupuesto y que lo pagamos de nuestros bolsillos? O sea, eso hay que resolucionarlo, con o sin el fondo. Este programa sale con o sin internet, con o sin... Este programa hay que sacarlo. O sea, hay compromisos que hay que hacer. Yo tengo... Ayer, martes, yo tuve un Facebook Live, que lo tengo en mi... valga la cuña en mi Facebook, Daniel Sucher, y no sé qué. Y ese chunche sale. Sale así sea por StreamYard, sale por Zoom, sale por donde... Pero sale, porque hay compromisos que hay que cumplir. Y claro, si hay patrocinantes, más. Y hay una... El problema es que mucha gente le teme al compromiso. Y Daniel, ya, bueno, que obviamente el tiempo se nos va, pero... ¿Hay algún medio, alguna forma de que la gente se pueda informar más con respecto a lo que tiene que ver alrededor de... porque me imagino que tiene que haber mucha claridad con respecto al fondo, de qué es, por qué es, este tipo de compromisos, cuáles son los compromisos, cuál es la afectación directamente con la gente, con los empleos, con etcétera, etcétera. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda llegar y decir, man, voy a leer eso? Ya que tiene tanto tiempo libre en casa, que pueda llegar y... Sí, porque eso es lo que yo siempre he dicho, man, si tienes tanto tiempo para basuriar y hacer algo, yo me imagino que... Lea, en realidad la mejor forma de informarse es siempre con un portal o una cuenta totalmente verificada y oficial. Si bien es cierto, yo te puedo invitar a mi Facebook y puedo invitarte al Facebook de algún analista, etcétera, siempre la fuente oficial es la que hay que seguir. En este caso es Casa Presidencial, el Ministerio de Hacienda, esas son las fuentes oficiales. A veces uno lo quiere más masticado, entonces uno dirá, entonces sigo a Daniel porque me lo mastico. O sigo un periódico tal, que también son fuentes oficiales, en el cual uno puede ir y buscar todos los análisis. Lo que han hecho los periodistas a lo largo de las últimas tres semanas es tratar de masticarles y digerirles a todo su segmento de forma tal de que tiene algunos periódicos mucho más coloquiales a la forma de hablar y tienes otros que son periódicos mucho más profesionales, más técnicos. Entonces, ¿a qué le digo yo a mis estudiantes? La noticia es la misma, o sea, porque es el mismo país y posiblemente en donde tú ves la página central y ves la gran dotota, puedes entenderlo más rápido o posiblemente el otro que te da los indicadores bursátiles. Tú eres el que tiene que buscar la noticia, pero ¿cuál es el medio al cual tú puedes entenderlo? Pero hay, o sea, pues lo te repito, puedes venir a la página de mi persona, pero si usted quiere estar tranquilo, que dice, no quiero estar, ¿cómo se llama? viciado, no quiero estar, váyase a los canales oficiales y ahí va a tener lo que se llama la renta global, lo que se llama el impuesto a la casa de lujo, lo que se llama el impuesto a la lotería, porque hoy hay un problema con la ley de empleo público, porque hay un problema con la venta de la cartera de CONAPE, qué es lo que está sucediendo con algunos, digamos, algunos impuestos de renta de capital, eso quiere decir que van a haber algunas consideraciones en temas de cooperativas, todo esto que te estoy comentando, para no hacerlo muy largo, todos los canales oficiales tienen las explicaciones, hay unas más técnicas, otras que son for dummies, otras que son más de la, como decimos también, de gradería sur, otros que son de la 12, otros que son, así, bueno, pero busque, no se deje llevar por el meme que le llega, no se deje llevar por el compadre de la esquina que estuvo hablando tonteras y por supuesto, y lo más importante es, no emita una opinión sin haber, por supuesto, leído antes alguna consideración. Eso es entonces en síntesis, Daniel, de verdad, muchísimas gracias, no sé, deberíamos hacer otro programa, así que, si usted tiene consultas, ahora sí, por favor, ponga las consultas que usted quiere, porque realmente este tema es un tema que todo el mundo tiene que conocerlo, todo el mundo tiene que saber algo, por lo menos así, de Economía for Dummies, ¿verdad? Algo porque, porque a fin de cuentas, te educa y aparte de eso, genera esa bola de nieve para que haya una mejor calidad de vida, digamos, o uno pueda optar por una mejor calidad de vida. Y lo mejor, y quiero volver al punto inicial de la conversación, hay que bajar la ansiedad, hay que bajar, hay que ver las cosas con mejor ojo, hay que ver el día mucho más, o sea, hay que verlo soleado y si uno sale simpático, si uno quiere comerse al día, créeme que vas a irradiar mucho más simpatía, la gente te va a tratar mejor y lo más importante, vas a crear sinergias positivas, donde la sinergia positiva puede ser, ah, me encontré a Daniel, pucha, yo estoy trotando, me dicen, pucha Daniel, ¿cómo está la economía? Ya, 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 estoy trotando, o sea, a veces me dicen, ahí va, ahí estoy, por lo menos mejor que yo, que voy aquí lento, pero seguro, ¿por qué? Porque hay cosas que usted es más de actitud que de otra cosa, o sea, es un tema de cómo lo quiere enfrentar usted, o sea, actitud, vamos a echar para adelante, vamos a hacer las cosas, vamos a infectar a la gente de positivismo para que la gente lo pueda hacer, vuelvo y te repito, es una cuestión de actitud, de bajar la ansiedad, de echar para adelante y sí, hay que educarse, por supuesto, la educación es el pilar de toda sociedad, edúquese, páginas oficiales, búsquese algún analista o influencer, como quieran llamarle, que le agrade, o sea, busque algo, pero no vea las nubes, o sea, vea el cielo azul, es lo mejor. Perfecto, Jack, redes sociales, bueno, no, más bien las del invitado para empezar, para ya cerrar, como es debido, redes sociales, para que todo el mundo lo siga ahí. No, Daniel Suchar Sommer, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, como en, ¿cuál me falta aquí? de Instagram, de LinkedIn, de LinkedIn, OnlyFans, OnlyFans, TikTok, ¿no? Mira, todo eso está, pero OnlyFans es cara, así que, no es cualquiera que entra a ver este cuerpeito, pero bueno, ya lo ves a las hojas, se lo pones toda la forma. Sí, exactamente, exactamente, para que tú veas que, algo me gano ahí. Pero bueno, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, por supuesto, Daniel Suchar Sommer, ahí me pueden, ahí me pueden seguir y, por supuesto, muchas gracias chicos por darme la oportunidad de hablar un poquito más de lo que hago todos los días. No, genial. Este, bueno, nosotros salimos como en Comedia Supina CR, ahí estamos subiendo material casi que todos los días, vamos a seguir subiendo, este, videos cortitos, este, Jock Medios, Jock Radio, ahí para que escuchen música variada todos los días también y hay programas todos los días y bueno, no se pierdan el programa de nosotros todos los miércoles a las 7 pm. Y nada, de verdad, súper feliz, Daniel, muchas gracias, fue una cátedra de aprendizaje, la verdad, no tuve ni tiempo ni hablar, solo tuve tiempo de consumir. Ajá, ajá, eso fue todo lo que dije, ajá, sí, wow, creo que una hora no nos alcanza, entonces, ojalá, otra vez se nos haga y estés otra vez por acá. Con muchísimo gusto, para mí es un placer. Mi hermano, gracias más bien, un placer, sí, y ya sabe, si quiere que hagamos otro programa con respecto a esto, déjenos sus preguntas y aquí vamos a rogarle a Daniel para que entonces vuelva a venir aquí y esté con nosotros iluminándonos más. Con mucho gusto, siempre a su orden. Muchísimas gracias por ver en Comedia se Opina y nos vemos. Chao. Chao. ¡Gracias!